Revive toda la información de nuestros informativos diarios en www.canalonceaisen.cl Donde se encuentre y cuando quiera la noticia en imagen, desde Aysen al mundo. www.canalonceaisen.cl Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysen, Hora 22, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. En la comuna de Aysen, el apruebo obtuvo el 36,44%, mientras que el rechazo el 63,56%. Autoridad Provincial evaluó el plebiscito efectuado ayer. Realizan actividades como motivo del Día Internacional de la Mujer Indígena. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Comenzando otra semana también de informaciones a través de Canal 11 TV Aysen. Día lunes 5 de septiembre de este año 2022. Bueno, comenzamos con lo que fue este proceso vivido ayer en todo nuestro país y también en el extranjero. Con motivo de este plebiscito constitucional 2022. El detalle a continuación. Este domingo 4 de septiembre se vivió una jornada histórica en nuestro país. La región y la comuna de Aysen no quedaron ajenas al plebiscito constitucional, donde la totalidad de las mesas en la comuna y provincia de Aysen se constituyeron mucho antes de las 9 de la mañana. Cuatro fueron los recintos que estaban habilitados en Puerto Aysen. Escuelas Litoral Austral y Poetiza Gabriela Mistral. Polideportivo 21 de abril. Y el Liceo Raúl Bucén Campino. A primeras horas fue bastante lenta la llegada de los electores, pero a medida que se conoció que todas las mesas ya estaban constituidas, los votantes llegaron en gran cantidad, destacando como siempre la puntualidad de los adultos mayores y también jóvenes fueron parte de esta jornada democrática. En el frontis de la segunda comisaría de carabineros de Puerto Aysen, había una larga fila desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, donde mucha gente se excusó de no haber podido votar, ya que se encontraban a más de 200 kilómetros de su recinto de sufragio. Uno de los problemas que más se hizo notar durante la jornada del día domingo fue el traslado para las personas que viajaban a Coyhaique y también a Mañiguales para poder ejercer su voto. Canal 11 tuvo la posibilidad de conversar con algunas de las personas que estaban molestas por el lento actuar del Ejecutivo en este tema. Yo soy Eduardo Jaral. ¿Usted de qué lugar es? Yo vivo acá en Aysen, pero... ¿De corresponde a Bota? ¿Dónde? A Mañiguales. Mañiguales. ¿Qué pasó? Porque antiguamente yo trabajaba en Mañiguales y después ya nunca me cambié de domicilio. Además que uno medio... no se mete mucho eso de cambio de domicilio, porque es por el asunto de trabajo, que uno vaya, vuelve... Ahora, el problema de usted es que hasta este minuto no ha podido viajar. ¿Desde qué momento está esperando a Mañiguales? De las 8 de la mañana. Porque esa hora era que salió en la radio el aviso. Porque todas las semanas le dieron aviso en la radio. Incluso la ministra de Transporte y Palobro. Ahora hay otras personas, entiendo, que también están en su misma situación esperando. Acá hay dos más, hay otro caballero que se fue para allá, no sé qué. ¿Habló usted con... hablaron con la autoridad provincial? ¿Le dieron alguna respuesta? Que esperemos, si no lo han dado. Porque no hay transporte. ¿Señor está 5 horas acá ya? Sí, bueno. Con el puro desayuno, sin almorzar. ¿Qué le parece que va a ser estas cosas? Es malo, porque si avisan tantas cosas en la semana. Uno viene seguro, pues. Seguro que la información va a estar. Porque seguro que iba a volver el bus de allá, la gente quedó a las 1 y media. ¿Y qué hora son? ¿Ustedes votan allá en Coyhaique? Sí, en Coyhaique. ¿Y qué pasó? Es que nos encontramos acá, se dio una mala información. La verdad es que pusieron un bus. A las 8 de la mañana salía un bus. Otro horario decía a las 10 de la mañana y otro horario decía a las 1 de la tarde. Pero según el Ministerio de Transporte, que es el que puso el letrerito acá en la gobernación y el que por las redes también empezó a circular, decían estos horarios. Pero según acá, en la gobernación a consultar, era la información equivocada. Son horarios que salen desde Coyhaique. ¿Y qué pasa con Eysen? O sea, estamos sin locomoción, esa es la verdad. ¿Usted está en las mismas condiciones también? Y aparte, decían que la gente venía de Coyhaique en el retorno en el mismo bus y volvían para Coyhaique. En el mismo bus volvía la misma gente. Entonces, el horario, no se explica el horario. No, porque de aquí te estaban diciendo en la radio que salía, supuestamente a las 4 y media salía. Y al final y al cabo dicen que no se sabe si... Porque el bus de Coyhaique ahora sale a la 1. Vamos a ver si vuelve para Coyhaique. ¿Ahora qué iban a hacer? ¿Van a dar la excusa correspondiente en Carabineros? Mire, la excusa que se debiera dar aquí, francamente, es no hay locomoción para el ciudadano de Aysen hacia Coyhaique. Otra consulta que se puede... Perdón, otra información es... Me parece insólito que en esta ciudad no trabaje el bus Suray ni buses Ali en un tema que era tan importante. Porque por último hubieran pagado. Yo creo que todos estábamos con disposición de cancelar nuestro pasaje. Que hubiera sido lo más lógico. A pesar de estos inconvenientes, se realizó sin otros problemas mayores la jornada del previsito constitucional, dando como resultado a nivel nacional un 38.14% de los votos al apruebo y un 61.86% de preferencias al rechazo. Donde la primera opción en la comuna de Aysen tuvo 5.916 votos correspondiente a 36.44%. Mientras que la segunda lo superó con creces con un total de 10.317 sufragios, equivalente al 63.56%. Los resultados se dieron casi de manera simultánea en todos los locales de votación de Porta Aysen, donde no se presentaron mayores incidentes más que las típicas discusiones por algún voto mal emitido. Ahora, respecto al balance provincial de este proceso, lo conocemos en las declaraciones del delegado presidencial provincial de Aysen, Jorge Salfate Aguayo. Bueno, el balance en general fue positivo respecto a lo que es seguridad pública, hubo un muy buen comportamiento de la comunidad, sumado también al tema de transporte, hubo eventualidades, estuvimos manejando varios temas, tanto en la parte terrestre como marítima en la delegación, hubo algunos atrasos, pero todos fueron subsanados. Ya así tanto en el tema marítimo sobre todo, hubo unas diferencias de horario que efectivamente estuvimos supervisando, pero finalmente todos los pasajeros tomaron los buques respectivos y también el tema terrestre, incluso fueron adicionados algunos servicios extra puntualmente después de horario, después de las 5 de la tarde, lo cual finalmente las últimas personas que estuvieron en Coyhaique, que no alcanzaron a lo tradicional, pudieron venirse sin ningún problema. Sí, finalmente pudieron hacerse todos los viajes, también Chacabuco a Aguirre, sin ningún problema, la gente se pudo excusar, la que estaba a más de 200 kilómetros y también la que estaba en Cisne pudo votar sin ningún problema. Así también con Puerto Aguirre y Chacabuco, que también la gente pudo hacer con la barcasa Anastasia los viajes correspondientes. Delegado, a nivel nacional la crítica se ha levantado un poco a la pérdida del apruebo a la acción del gobierno, ¿se asume un poco de responsabilidad a nivel provincial respecto al alto porcentaje con el cual perdió la apruebo? Bueno, el presidente lo dice muy bien, justamente estamos en un proceso, la ciudadanía se manifestó y eso es algo que nosotros respetamos, la democracia es muy importante, por lo cual ahora en los próximos días, de parte del gabinete y del gobierno, se van a ir manifestando las próximas acciones coordinadas respecto a todos los procesos que quieren. ¿Faltaron acciones? ¿Faltó algo por hacer? ¿Está alerta el trabajo del gobierno? Eso, bueno, eso justamente de nivel central es lo que se va a manifestar, pero lo que respecta al gobierno de este proceso presidencial respecto a la organización y también velar que todos los compatriotas pudieran votar, no hubo mayor inconveniente y la verdad que dimos todo para que este proceso saliera de la mejor manera. Hoy 5 de septiembre se recuerda el Día Internacional de la Mujer Indígena, para lo cual también han sido preparadas actividades en algunos establecimientos educacionales principalmente. Hoy día queremos conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, por lo tanto hemos preparado con nuestros niños, con el personal, diferentes danzas para celebrar, invitamos también a comunidades indígenas, representantes, dirigentes vecinales, como de manera de también reforzar la responsabilidad o como la mujer indígena se ha ido insertando dentro de esta sociedad a través de las diferentes funciones como dirigente, como trabajadora, como mamá. Y así vamos conmemorando y celebrando especialmente en este día. Así que también felices porque hoy día ya estamos en nuestras dependencias acá en la Pedro Aguirre Cerda. Nuestro jardín ya está más cómodo, está más bien habitado también, para que los niños puedan tener experiencias de aprendizaje que sean lindas y oportunas para ellos. Verónica, el desgaste intercultural usted lo practica desde siempre, siempre han inculcado eso en los niños, además la participación de los mismos papás, eso ayuda bastante, ¿no? Claro, nuestra salacuna partió ya del 2008 a trabajar el sello intercultural, se fue mezclando también con el sello medioambiental, el cual nosotros trabajamos ahora, porque dentro de la misma conmovisión está la protección de la Madre Tierra. Así que hace años yo creo que fuimos los pioneros en poder trabajar en el tema intercultural, no solamente a través de las danzas, sino enseñando también la lengua Mapudungún. También hemos tenido profesores interculturales y también comidas tradicionales, tenemos una ruca para que darle un espacio, un ambiente que sea más significativo para ellos y que puedan ellos reconocer sus raíces desde pequeños. Acá tenemos más del 60% de mapuche y huilliche que son ascendientes indígenas. Hoy día estamos en una ceremonia íntima de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, al cual se conmemora el 5 de septiembre. Hoy día quisimos destacar a una de las mujeres que se destacan por su gran liderazgo en la comunidad de Puerto Aysén, que es Estela, ella pertenece a la comunidad Huáquel Marimán, por lo que los niños y niñas del Jardín Infantil que siendo contentos quisieron reconocerla, mediante números artísticos, también invitamos a la Escuela Básica Rivera Sur, que quienes son los que trabajan en continua articulación con el Jardín Infantil, representados por su taller de interculturalidad, liderado por el ELSI y Patricio Huáquel. Directora, para usted es importante rescatar este tipo de tradiciones, estar con los niños también trabajando desde muy pequeñitos, este tipo de actividades, ¿no? Sí, nosotros desde los niveles de Salacuna, que trabajamos la interculturalidad, nosotros teníamos el convenio con CONADI, actualmente no lo tenemos este año, sin embargo, todas las experiencias pedagógicas se continúan realizando, dado que ya el equipo tiene los conocimientos que pudieron entregar los antiguos ELSI que estuvieron acá en el Jardín Infantil, nosotros tenemos un 62% de familias que se reconocen como Mapuche Huelliche, así que es súper importante que el Jardín Infantil destaque este tipo de actividades, dado que la cultura Mapuche tiene que verse en las actividades del Jardín Infantil. Me siento orgullosa y contenta de pertenecer a mi pueblo indígena, de poder también valorar a la mujer, sentir que ellas son guerreras, que son luchadoras, y que a mucho orgullo nuestros apellidos, porque nosotros somos de un pueblo guerrero, entonces seguimos adelante, seguimos con todo ese enehué que hicimos nosotros para poder caminar el año último Mapuche. ¿Cómo se siente que en este jardín también la hayan reconocido, la hayan los niños, han llegado un pequeño presente en este día? Me siento orgullosa, me siento contenta de que este jardín me haya hecho un reconocimiento y también a la vez transmitir la semilla en los pequeños, en las pichimalenes, pichigüentros, para que ellos también se den cuenta de que sus apellidos, el pueblo indígena, sigue vivo por siempre. Y con motivo de Fiestas Patrias ya se preparan concursos y sorteos para celebrar los locales comerciales con su clientela. Uno de ellos es nuestro auspiciador, El Galpón, quien nos da a conocer entonces acerca de este concurso para sus clientes. Hola, sí, mira, tenemos primero el sorteo, que es importante. El año pasado igual se hizo uno menos chiquitito, pero ahora vamos a hacer uno más o menos grande. Es un buen asado para la gente, para nuestra clientela especial. Carne con pollo, va a tener todo lo que va a una parrillada. Aparte de eso queremos hacer una canasta diciochera, es donde va a ir todo lo que es el terremoto, un poquito de golosina. Este va a ser el segundo premio, pero el más importante va a ser el asado donde se va a poner un buen asado para la gente, ya, para pasarlo bien. Eso va a ser, vamos a empezar mañana con el sorteo, con el cupón. Es para toda la clientela, va a ser un cupón por cliente, ya, o sea, un vale por cliente. Se va a sortear el día 17, como para que la gente tenga tiempo como para celebrar bien, y el 18 hacer su asadito. Y aparte de eso tenemos oferta. Nos llegaron las frutillas, no sé si se muestra, 1850 el tarro de frutillas de pomerín, para la ponchera, por los que somos amantes a la ponchera. Así que para una buena ponchera eso. Después tenemos la chicha, que no tiene que faltar. La chicha y vino pipeño de dos litros, está a 4.000 pesos la garrafita, y dos por 7.000, puede poner una chicha o un pipeño, o dos chichas o dos pipeños, a gusto al cliente. Y de 5 litros, está, a ver, ese no me acuerdo mucho, ese está a 7.500, son de 5 litros, y 2 por 14, igual lo puede mezclar, como quiera. Después tenemos la hierba, el folio de hierba tarahui, que sigue saliendo a 13, tenemos la hierba pajarito, que sale a 10.000 pesos el folio, que vienen 10 paquetes. Después tenemos el arroz, los chinos, el folio que sale a 12.000 del kilo, vienen 10 paquetes en el arroz, en el folio, perdón. Y eso, qué más acordar, el vino, tenemos la oferta de vino Diablo, el rojo, el dark, y el negro, que salen a 2 por 12.000, buen vino, exquisito vino, la gente lo sabe. Y de ahí, un poquito, vamos a ir sacando ofertitas para antes de llegar al 18. Invitar a la gente, entonces, a que venga, quiera, compre, por supuesto, acá en el galpón, y va a tener la posibilidad de participar del sorteo también, y por supuesto, ver las buenas ofertas. Sí, 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 obviamente que sí, invitarle a toda la clientela, que fiel que tenemos, porque tenemos todos los días. Así que invitarle a los que no han venido, a que vengan, a que vengan a conocer el local, a conocernos a nosotras, que siempre con la simpatía y la voluntad para el cliente, que es muy importante. Y bien, por eso, el horario va a ser continuado, para las fiestas igual vamos a trabajar normalmente, excepto el 18, que yo creo que lo van a dedicar ellos, y el 19 que vamos a tener, yo creo que entrecortado, porque ya sería feriado. Pero el resto de los días va a ser normal, normal los días. Así que eso, invitarlos a que vengan, como les digo, a que vengan al local, a ver, ahí vamos a tener algunas disgustaciones, yo creo. Así que eso, nada más que decir. ¿Y el horario continuado hasta qué hora? El horario va a ser continuado, de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, más o menos. Continuado, o sea, todo el día. A mediodía igual puede venir la gente que ya es un poquito más relajado, puede venir a hacer sus compritas tranquilamente. Producido que la fruta y la verdura se está renovando permanentemente. Exacto, sí, el jueves está llegando el camión de fruta y verdura, así que ahí nos viene huesillo, nos vienen otras cosas más novedosas. Y bien, pues, eso, el jueves ya el viernes ya vamos a tener listo todo. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños, y diversidad de gente. Gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es la undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos 30 años atrás, es totalmente distinto a lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario. Lo tengo por experiencia porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera los salmones, y logré superarme y salir adelante y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas letys que trabajan, como yo, para sacar su hijo adelante y su familia. Si el duro salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados, y eso tenemos que considerar a nuestras familias, porque nosotros no somos solos, nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, vive con su mamá, su papá, toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector, que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, hay gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. Detrás de esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro, y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. Automotriz Aysen Motors. Venta de vehículos Zona Franca, traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además, contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors. 14 años en Puerto Aysen. Eleuterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía, teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167. E-mail ventaseisenmotors.gmail.com Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant, en Sargento Aldea 1496, Local 1, Puerto Aysen. Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas, también gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local, teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo, té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coy Aike. Además nuestro servicio de café al paso o en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té, en aroma y sabor, y visítanos en Sargento Aldea 1496, local 1, sector semáforos, café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable. Para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas hervidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas, sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia, la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia. Agradecimientos dengue. Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre También pueden utilizar tu Foundes de Moji Gracias por ver el video. 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 Muy bien, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana para seguir revisando más informaciones a través de Canal 11 TV Aysen. Que esté muy bien y le invitamos a continuar junto a nosotros. Ya viene José Pincol con Raíces de Chiloé. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.Canal11Aysen.cl